Alex Michelo, Dávila, Franklin Weston, Leroy Jackson, Kebude Stewart y Jirón Mincy por Bayamón, Piculín Ortiz, Carlos Arroyo, Guayacán Santiago, Blackwell y Hidel Padilla por el quinteto de Santurce. Ahí están las sorpresas Hidel Padilla, está comenzando por el hombre que está lesionado en estos momentos, Rolando Ruitinier. Hidel Padilla. Y Blackwell ya vio acción aquí en Puerto Rico, Alex Blackwell con el equipo de Villalba. Y ya tiene participación con el equipo de Santurce dos juegos. Se queda con el balón el equipo de Santurce, Guayacán Santiago. Guayacán Santiago con la marca defensiva de Michelo Dávila. Atacando a Arroyo, se la sacan de las manos, se queda con ella, Jirón Padilla. Atacó y llegó Jirón Padilla. Dos por ser el marcador en el primer periodo, dominando el equipo cangrejero. Cuando restan nueve con treinta y tres. Michelo Dávila, el ataque por los vaqueros en el uniforme azul. Sigue Michelo, sacando ahí para Kebude Stewart, fallando, controle el balón atrás. El equipo de Bayamón, el disparo y el canasto para Franklin Western. Y Cabo Stewart de inmediato atacó el medio, atacó a Piculín Ortiz, tratando de buscar falta personal. Igual es a dos cuando restan nueve con diez. La tiene Piculín por los cangrejeros frente a Stewart. En el uno contra uno, incomodísimo y hay falta personal, va para la línea. Identifica de inmediato, Julio Toro, dónde está su hombre grande, su centro, Piculín. Piculín para dos tiradas libres. Cobrando el primero, los oficiales de esta noche son Rano Martínez, Aníbal García y Joel Sánchez. Punto número cuatro para los cangrejeros, cuatro por dos el juego. Con el balón Michelo Dávila, ofensiva de los vaqueros de Bayamón para Kebude Stewart. La tiene Leroy Jackson. Este juega con Franklin Western, en la dormilona fallando, rebote ofensivo de Stewart. Y el canasto de Stewart empata el juego a cuatro. Esto podría ser un factor en el juego de esta noche. El duelo de Piculín Ortiz y Kabud Stewart. El pase a Blackwell y Guirita, debajo del aro. Bien, Blackwell. El último juego de la temporada de Kabud Stewart, ya que va a un campo de entrenamiento de la NBA. La tiene Vinci. Vinci con el balón. Dos arriba a Santurce, cuando restan ocho con trece. En el primer parcial. Ahí está Kebude, sigue trabajando. Y hay falta personal. En la zona de los tres segundos la tiene Blackwell. Blackwell a trabajar en el uno contra uno. ¡No! Allí va el teatro de Vinci. La Guirita de Blackwell. Y lleva cuatro. Estando siete con cuarenta y cinco. Estamos en el primer parcial. El ocho por cuatro. La ventaja la tienen los cangrejeros. Pase para Kabud. Kabud Stewart ahí frente a Piculín Ortiz. Fallando el rebote para Carlitos Arroyo. Van al juego de la carrera. El pase para Guayacán Santiago. Guayacán Santiago trabajando en el uno contra uno. Y llegó. Estaban esperando que pasara. Y llegó de Guirita. Y en los últimos tres canastos del equipo de los cangrejeros de Santurce. En dos ocasiones han estado buscando la defensa de Vázquez de Bayamón en el pase. Y lo que ha hecho Santurce es que le ha penetrado y ha conseguido el canasto. Pase para Kebude Stewart. Está a trabajar frente a Piculín Ortiz. De la Guirita. Segundo canasto de la noche para Stewart. Guayacán Santiago. Diez, seis el juego. Cuatro arriba Santurce. Carlitos Arroyo con el balón frente a Leroy Jackson. Para Blackwell. Este va con el disparo. Fallando. Rebote para el panameño Leroy Jackson. Va hacia adelantado para Vinci. La votó Michelo Dávila. Tratando de correr. Tratando de buscar la velocidad. Sin embargo, buena reacción defensiva de los cangrejeros de Santurce. Pase muy malo, por cierto, a Giron Vinci. Al ataque los cangrejeros cuando restan seis con veinticinco en el primer parcial. Sigue con el Yoyo Arroyo. Juega con Piculín. Piculín frente a Stewart. Tratando de girar. Fallando. Gulú, gulú y para afuera. El rebote de Stewart. En ofensiva los vaqueros de Bayamón. Michelo para Western. Vuelve el balón Stewart. Ahí está Vinci en dificultad. Jugando frente a Blackwell. Fallando Vinci. Otro rebote para Hiller. Adelantado para Arroyo. Para Piculín. ¡Uppity! El toqueo de Piculín. Corriendo muy bien Santurce en esta ocasión. Con Gidel Padilla y Carlos Arroyo. Guayacán Santiago. En la cancha le da mucha velocidad. Y le da la oportunidad a Piculín de que pueda venir como trainer. 12-6 el juego. 6 arriba los cangrejeros. Vinci. Ahí con el pase. El movimiento. El globito. Y falla Western. El rebote de Guayacán Santiago. Cuando restan 5 con 20. Tratando de correr. El equipo de Santurce. Para Piculín Ortiz. Ahí la tiene Arroyo. Está Blackwell con el balón. Blackwell a trabajar frente a Vinci. Y están decretando la falta personal a Comete Vinci. Está jugando mucho uno contra uno, Julio Toro. O sea, tratando de buscar que tanto Piculín Ortiz como Blackwell jueguen uno contra uno. Y hasta este momento le está dando resultados. Y muy bien con sus hombres grandes. Especialmente Piculín Ortiz y Blackwell. Dándole la oportunidad, Julio Toro, de que juegue uno contra uno cerquita del canasto. Bien, vamos al ataque aquí por parte de los vaqueros de Bayamón. Está Leroy Jackson. Ahí el pase para Franklin Western. Le llegó a Michelo. Ya tiene Vinci. Vinci ahí para Western. Apretando la defensa de los cangrejeros. Atacando y falla Western. Y falta ofensiva de Franklin Western. Mucha presión, mucha presión defensiva. Especialmente frente a Vinci. Frente a... La tiene Blackwell. La abuela atacando. El pase la pierde y la recupera. Y la perdió finalmente. Ahí se queda con ella el equipo de Bayamón. Michelo Dávila. Michelo va en el ataque por el centro. Y llegó... Michelo Dávila. Y Bayamón necesita la ofensiva de Michelo. Especialmente del juego rápido. O sea, a través de toda la temporada. El juego pues ha fluido muchísimo. Ahí se fue. Retó a Piculín Ortiz. Y logró el canasto. 14-8. Seguis arriba Santurce. La tiene Arroyo. Arroyo con el balón. Juega con Piculín. Piculín. El pase para Guayacán. Tapón. Y falta personal de Franklin Western. Abrieron el... Colectivas son cuatro. Y de las cuatro, dos son de Western, no tres. Hay una de Vinci, una de Kebuda Stewart y dos de Western. Así que ganó el caso el muchacho de... Anotador de los vaqueros. Y la única de Santurce es la de Piculín Ortiz. Cobró el punto número 15 de los cangrejeros. Guayacán-Santiago. 15-8. El juego la tiene Michelo. Michelo. Bayamón en el uniforme azul. Santurce en el uniforme blanco. La tiene Stewart. Stewart para Leroy Jackson. Franklin Western con el balón. Doblando contra él. Frente a todo el mundo para que acude Stewart. Y falta personal de Hebel Padilla. Y va... Que va de torneo para los vaqueros. Sí, señor. Cobrando bien el punto número 9. Para Bayamón. Y usted está hablando que es el último partido de él. Con el equipo de los vaqueros de Bayamón. Y creo que hay otros refuerzos que también se estarán ausentando. Bueno, ya se dice que se fueron los dos que estaban con el equipo de Morovis. Se quedó Strutters. Retornó al equipo de los capitanes Arecibo. El juego 15-9. Ahí la tiene Blackwell. Fallando la guirita Blackwell. A correr Michelo la vida. Michelo frente a Guayacán en dificultades. Ahí se la picó a West. Fuera de las líneas. La sacó Gide Padilla. Y le hizo la seña cuando Santurce 15-9. Ofensiva de los vaqueros de Bayamón. Así que la presión de Santurce. Ahí está Michelo. Comodísimo. Y hay falta personal. Cuando trataba de cargar la ofensiva ahí al equipo de Bayamón en la zona de los tres segundos. Falta Blackwell. La falta personal. Una gran temporada Blackwell. Última presentación aquí con el equipo de Villalba. Ahí va el disparo de Franklin West. Logra a los puntos 10-11 de los vaqueros. Su segundo canasto de la noche. 15-11 el marcador cuando restan 2-30. En ofensiva los cangrejeros. Guayacán Santiago ahí para Piculín Ortiz. Piculín Ortiz tratando de girar frente a Kebustúa. Está haciendo los movimientos. Falló Piculín Blackwell rematando y falla también. El rebote se la lleva Franklin West. Franklin con pase cruzado. Le llega Michelo. A Leroy Jackson que va de Terrez y falla. Ahí juega en voleibol. Michelo se queda con el rebote. Cuando están restando dos minutos en el primer tiempo. Vuelve el balón a Michelo Dávila. Este para Franklin. Franklin ataca contra los grandes. Llegó Franklin West. Manejando muy bien el balón ahora frente al doble que está haciendo. Los cangrejeros están tratando de defender con las manos. Se cierra el marcador. Se va Piculín y falla. Rebote de Kebustúa. Al ataque los vaqueros en la carrera. Michelo, Michelo, Michelo. Falló. Remató y lo empató. Kebustúa. Y ahora la ofensiva se llama Estúbal y Franklin West. Y empatan faltando. 1'23. 15 iguales. El pizarrón. Cangrejeros y vaqueros. Aquí en el tabloncillo del Coliseo. Roberto Clemente. Falla Arroyo. Remate y falla Blackwell. Fuera. A Bolígol. Alex Blackwell. Le da una vez más el comando a Santurce. Ahí está Leroy. Lo empató. Leroy Jackson. Y le estaba indicando desde el banco a Carlitos Morales que metieran el balón al hombre que está defendiendo Guayacán Santiago. Decía Carlitos Morales y lo vimos que no defiende Guayacán Santiago. Se quedó uno contra uno. Frente a un hombre mucho más grande de mejor brinco. Y le consiguió la falta personal. Para el quinteto de Bayamón. Uno. Arriba los vaqueros. 18-17 el juego en blanco. Los campeones cangrejeros en azul. Los visitantes vaqueros. En los últimos 50 segundos el primer parcial Picurino Ortiz atacando y falló. El rebote de Camus de Stuber. Stuber ahí con pase errático para Michelo. Y lo cogieron sobre la línea. No. Se escapó Michelo. Ahí está Michelo. Ahí para Franklin Weston. Lindo, lindo, lindo canesco de Franklin Weston. Con el balón Guayacán. Se la pica a Leroy y falta personal de Picurino. También falta personal. 20-19 el juego. Fallando el primero. Leroy Jackson. Uno arriba Bayamón. Están restando 11 segundos en el primer parcial. Recuerden que el próximo sábado estaremos en San Germán con el juego de estrellas. 21-19. La ventaja es de los vaqueros. Estamos en los segundos finales. Están restando 6 segundos. Ahí 5. Picurino va de Terrez. ¡Qué chévere! Primer bombazo. En el primer parcial. Se acabó. El primer periodo. 22 para Santurce. 21 para Bayamón. Listo al centro. Controla el balón el equipo de los vaqueros. Ahí la tiene Franklin Weston. La tiene que Buda ahí para Mincy. Mincy frente a Alex Blackwell. Le llega el balón a Michelo. Va de Terrez y falla. Rebota de Mincy. Mincy frente a Picurino Ortiz. El step away. Uno arriba Bayamón. Tanto estuvo buscándole la falta personal. No la consiguió. Consiguió el canasto. Son sus primeros dos puntos. Con el balón Picurino Ortiz. Falta personal de Kebud Stewart. Al saque los cangrejeros está Guayacán Santiago. Guayacán con la marca defensiva de Michelo. Picurino en zona de tres. Ahí está el pase que intercepta Leroy. Leroy para Franklin. Hace el esquince. Linda. La jugada de Franklin Weston. Excelente el movimiento. La defensa de Santurce esperaba que pasara. Picurino por el cristal. El juego. 25-24. Uno arriba. El quinteto de Bayamón. Nueve para Picurino Ortiz. Cuando restan 8-56 en el segundo parcial. La tiene Michelo. Michelo para Minzi. Recuerden el sábado estaremos en San Germán con el juego de estrellas. Ahí doblan contra Franklin. Ataca y... ...de la grimita del canasto. Y va para la línea. Hubo en la jugada falta personal de Gidel Padilla. Sigamos. Estar jugada de tres puntos. Tiene nueve en la noche con cinco rebotes. De apellido Boro. Será el próximo refuerzo del quinteto de Bayamón con experiencia en Sudamérica. El juego. 28-24. Cuatro arriba los vaqueros. La tiene Guayacán por los campeones. Pase para Arroyo. Juega con Picurino Ortiz. Por el cristal fallando. Juega en bolivor. Blackwell se queda con el balón. Ofensiva. De Alex Blackwell. Y no ha podido contar con la ofensiva cerca del canasto. Los muchachos de los cangrederos de San Duche. Tanto Blackwell como Picurino Ortiz. Fallando demasiado de huida. Demasiado de tiros cómodos. Que han dominado la defensa. Sin embargo, no han podido... ...oportunidades. Y los dos tienen dos faltas personales. Y viene ahora en una especie de zona con principio hombre a hombre. Tirada libre de dos y falla Western. Rebote ofensivo de Kevut Stewart. Atrás para Michelo. La marca defensiva de Arroyo. Está Leroy Jackson. Para Western. Le llega Michelo. Pase para Leroy. Se la sacaron muy bien. Guayacán Santiago. Se la lleva Gidel Padilla. Ahí para Carlitos Arroyo. Fallando. El rebote se queda con el balón Arroyo una vez más. Guayacán haciendo el movimiento. Va de dos. Y falla. Rebote que luchan. Y está fuerte. Señalaba hace unos minutos atrás las estrellas del noroeste. Por el suroeste. Tony Farmer. Jimmy Carter. Antonio Watson. Eddie Cassiano. Fernando Ortiz. Eric Fernández. Ney Hicks. Richie Dalmao. Luis Allende. Bobby Joe Hutton. Y de mentor Miguelito Mercado. Ahí la tiene. Quinteto Cangrejero con Arroyo para Guayacán. Puente aéreo ahí con Piculín Ortiz. Tres de quince. Mirita. De Piculín Ortiz. Y por fin produjo cerca del canasto. Once puntos para Piculín Ortiz. Dos arriba Bayamón. Va de tres. Y falla Minzi. Lucha en el rebote. Y se queda con ella Blackwell. Pablo Igualicea con pase adelantado. Llegó. Y un pitín. Lo empató. Piculín Ortiz. Y luego el tiempo pedido por Julio Toro. Vemos otro tipo de jugador en la cancha. Piculín corriendo la cancha. Bien agresivo. Dos canastos consecutivos. Empatan el marcador. De tres. Qué chévere. El primero de tres en la noche para Bayamón. Y es de Michelo Dávila. 31-28. Los vaqueros arriba. Ahí está Alex Blahue trabajando en el uno contra uno. El canasto para Alex Blahue. Sigue produciendo los hombres grandes. Piculín con once. Ahora ocho para Alex Blahue. Uno arriba Bayamón. Y en ofensiva cuando restan 5-55. En el segundo parciado. La tiene Franklin. Ahí para Michelo. Michelo caminó. Rico chachachá. Estará el programa del Jockey Rodríguez en Villaparguera el próximo sábado. Ahí está el pase. Interceptando a Francis Wester. Y dice la quito. Arroyo. En la lucha observa el oficial Joel Sánchez. Que estuvieron los dos con posesión del balón y decreta. Canito Nieves. También Edín Santiago por el quinteto de Bayamón. Butler entra a juego por los cangrejeros de Santurce. Edín Santiago con el balón. El hermanito de Guayacán Santiago. Sigue Edín. Con la presión de Carlos Arroyo. Uno arriba Bayamón. Restando 5-17 en el segundo parcial. Ahí se fue Edín. Y falla el rebote. Piculín Ortiz. A correr Santurce. Arroyo para Guayacán. Y llegó Guayacán Santiago. Ese es el juego que le gusta a Julio Toro. O sea, vamos a correr. Vamos a atacar de inmediato. Y los dos hombres pequeños. Carlos Arroyo y Guayacán Santiago. Le están haciendo el juego que quiere Julio Toro. Uno arriba del equipo de Santurce. Vinci va al ataque. Ahí para Franklin Wester. Uno arriba Bayamón. Otro para Franklin. Y lleva 12. 33-32 el juego. Cuando restan 4-40. Ahí la tiene el equipo cangrejero. Se la robó el canito nieve. El canito nieve. Con el pase para Franklin. Que no es tímido. Fallando el rebote de Guayacán. Guayacán con el balón por los cangrejeros. Sigue Guayacán. Y falló. Ahí está Butler. Y la cubrita de Mario Butler. Y le hizo el trabajo. Buen rebote. Dominó con su veteranía Mario Butler. Estando 4-8. Uno arriba Santurce. 34-33. Bayamón. Con el balón la tiene Wester. Franklin. Y ahí está sonando el silbato de Joel Sánchez. Tiene la oportunidad del empate en la línea de los suspiros. Para los vaqueros de Bayamón. Cuando restan 3-58 en el primer tiempo. Y gulú, gulú y para afuera. 44-33. Vamos a tener la oportunidad el próximo sábado en la Arquerio Torres Ramírez de San Germán. De ver a todas esas grandes luminarias del pasado y del presente. Que es nuestro balón sexto superior. Lo empató a 34. Ya que en el grupo de los 71 hay unos cuantos de los que están activos. Como Jimmy Carter. Eddie Cassiano. Richie Dalmao. Piculín Ortiz. Vimos por aquí Orlando Vega. Girón Mincy. Entre otros. El disparo de él. Y falla Arroyo. Se queda Arroyo con el rebote ofensivo. Busca el cristal y falla también. El rebote de Kebude Stubart. Para el canito Nieves. Va de 3. Falla el canito. Se queda con el rebote del canito. Para Franklin Wester. Lo engañó y se quedó solito. Otro. Para el Dominico Boricua. Que lleva 14. Que bueno es de media distancia. Hace buenos movimientos. Y siempre, siempre, siempre. Va directo al canito. No usa el tablero para nada. 36-34. Dos arriba Bayamón. Ahí la tiene Arroyo. Fallando. Rebote de Mincy. La lleva Edín Santiago por los vaqueros. Edín atacando. Sacando para Kebude. Kebude Stubart. Con el canito. La mesa indica. Que Santur se está pidiendo tiempo. Está compartido en dos. Al ataque los cangrejeros. La tiene Guayacán Santiago. Guayacán para Piculín. Piculín para Pavlip. Cuál dice a Pavlip. Fue el travieso con el balón. Atrás a Blackwell. Blackwell en zona de tres. Para Butler. El canasto. Para el veterano panameño. Mario Butler. Y la trabajaron muy bien. Porque se presentó en zona Bayamón. Porque Santur se tiene en la cancha tres hombres grandes. Que dominan la pintura. Y la trabajaron tan perfecto que Mario consiguió el canasto. Y están deteniendo el jugador. Y Blackwell. Con el balón está Franklin Western. Le llega a Edín Santiago. Edín marcado por Butler. Para Puruko Latimer. Le llegó a Franklin. A Edín Santiago ataca contra la zona. Por el cristal fallando. Rebote para Piculín Ortiz. A Guayacán para Pablito Alicea. Pablito el travieso jugando con Piculín en zona de tres. Atacando. El disparo de Alex Blackwell. Le movieron el aro. Se queda con el balón el equipo de Bayamón. Al ataque Western. Cruzado y... La perdió. Puruko Latimer. Y no supo aprovechar Bayamón. Que se quedaron cuatro jugadores. Uno de los tres. Son tiradores a media distancia. Tal vez el mejor de ellos. Lo es Piculín Ortiz. Restando uno con 42. En el segundo parcial. Dos arriba. Los visitantes vaqueros de Bayamón. Pablito Alicea. Para Mario Butler. Va de tres. Y falla el rebote. Para Puruko. Edín adelantado para Canito Nieves. Va de tres. Qué chévere. Otro para Franklin. Western. 17. Y ahí tú tienes la lentitud. En el rompimiento defensivo. Le da la oportunidad a Western. De poder setearse en el área de tres puntos. 41-36. Santurcia al ataque. Cinco arriba. Bayamón. Al clavo. El ataca. El ganchito. Y... ¡Yupiti! El donqueo de Piculín. Y eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene que atacar la zona con el hombre grande. Uno de los tres. Se va a quedar completamente solo. La tiene Edín Santiago cuando restan 48 segundos para concluir la primera mitad. Estamos en el segundo parcial. El pase para Franklin Western. El globito y falla. Ahí se queda con el balón Vinci. Para Canito. 41-38. Tres arriba. Bayamón restando 31 segundos. Hay una diferencia de 10 segundos con el reloj de 30 segundos y el reloj del huevo. Edín. Ahí para Franklin. Le quedan 12 segundos para tirar. El canito va de tres. ¡Qué chévere! Para el canito Nieves. Los tres canastos del tres del equipo de Bayamón en el segundo parcial. De tres. Y falla Piculín. Rebota de Blackwell. Ahí en movimiento y están decretando. Falta personal en la defensa. 28 los campeones cangrejeros. Ahí la tiene Pablito. Va de tres y falla. Pablito. Fallando también Blackwell. Pero aunque hubiera logrado el canasto, no valía. Han concluido los primeros dos parciales. La mitad del juego. Franklin para Michelo. Michelo Dávila en ofensiva. La tiene Kebooth Stewart. Juega con Vinci frente a Blackwell. Fallando Vinci. Rebote para Kebooth Stewart. Kebooth con el balón. Atrás a Vinci. Este para Michelo. Le llegó a Franklin Western. A trabajar frente a Hiddel Padilla. Para Michelo. Va de tres. Fallando. El balón atrás lo controla Bayamón con Franklin Western. Y dos rebotes ofensivos de inmediato. La tiene Stewart. Atrás a Jeroz Vinci cuando resta nueve con quince en el tercer parcial. Michelo con el pase ahí para Leroy. Leroy para Michelo. Atacando contra los grandes y falló. El rebote de Hiddel Padilla. Corriendo mucho el equipo de Santurce. Guayacán atrás a Blackwell. Y el ganasto de Alex Blackwell. Y Blackwell comienza produciendo en esta segunda mitad. El equipo de los cangreros se ha identificado muy bien. Cuando ha tenido rompimiento rápido. El hombre que viene detrás. El hombre que viene en trailer. Tanto Piculín o Blackwell juega muy bien en esa posición. Hay diez en la noche para Blackwell. 44-40 el juego. La tiene Vinci por los vaqueros. El pase para Western. Ahí le sale Piculín Ortudo. En dificultades para controlar. Y se la quitaron finalmente. Y del Padilla con pase errático. Y se queda con ella Bayamón de nuevo. La tiene Michelo. Este para Kebut. Y de la grimita. Para Kebut. Y sigue produciendo. Tiene un total de 15 puntos. Seis arriba los vaqueros. Cuando retan 8 con 15. La tiene arroyo por los cangrejeros para Guayacán. Guayacán se fue. Y tapón de Kebut Stuart. Bien, bien arriba. Ataca Franklin. Y tapón de Gidel Padilla. Al saque el equipo de Bayamón. Y sigue haciendo de todo el centro de los vaqueros de Bayamón. No solamente ofensiva. Sino también hace el trabajo. En la defensa. Ahí está Carlitos Morales. En su primer año con los vaqueros. Al saque Bayamón. La tiene Minzi. Minzi atrás. Para Michelo. Le llegó a Leroy. Leroy juega con Minzi. A volar. Pajarito. Falló. Pero recibe la tercera falta personal que comete en la noche. Piculín Ortiz. Y eso tal vez podría variar el juego. La tercera falta personal de Piculín Ortiz. Cuando falta por jugarse en el juego. Tiempo regular. 17 minutos 51 segundos. Y el centro de los canguereros tiene tres faltas personales. Ahí está Minzi. Va a cobrar. Cuando restan 7 con 51 en el tercer parcial. Punto número 47 para Bayamón. Ha estado bajito. Pero bien bajito Minzi en la ofensiva. Tres puntitos. Seis rebotes. Una asistencia. El rebote para Blackwell. 47.40 el marcador. Siete arriba. Bayamón. La tiene Piculín por los cangrejeros. A trabajar frente a Minzi. Y pisó la línea de outside. Le corresponde el balón a los vaqueros. Hizo lo correcto Minzi. Lo echó hacia la línea de base. Donde a Piculín se le hace bien difícil. Hacerle el intento al canasto. Y no solamente no hizo el intento. Sino cometió la falla. Al ataque Bayamón. Cuando restan 7.30. Pase para Leroy Jackson. Leroy con la marca defensiva de Guayacán. Sigue el panameño con el yoyo. Finalmente busca el aro. Y el canasto para Leroy Jackson. Es la ventaja más grande que ha tenido los vaqueros. En el juego. 9 puntos. Están abriendo el marcador en este tiempo. Sí señor. 5 por 2. Ahí trabaja Blackwell. Frente a Stuart por el cristal. Para Alex Blackwell. Y de los hombres grandes que continúa anotando por los cangrejeros Blackwell. Tiene 12 puntos. De paso los 4 puntos de Santurce. En este parcial son de Blackwell. La tiene Stuart. Ahí ataca frente a Piculín. Ortiz se queda corto. El balón lo lucha. Se queda con ella Mincy. Restando 6.42. Ahí buen bloqueo por parte de Guayacán. Sigue siendo el balón de los vaqueros de Bayamón. Con Kebut Stuart. Kebut al frente a Piculín. Y llegó. Kebut Stuart. Y sigue identificando muy bien Carlitos Morales su ofensiva. Sabe que Piculín Ortiz tiene 3 faltas personales. El balón se lo están llevando al refuerzo de Stuart. Los 3 segundos de Bayamón. Al ataque los campeones cangrejeros con Arroyos. Ahí se la robó el equipo de Bayamón. Se la lleva Liroy Jackson. Liroy Jackson va de 3. ¡Qué chévere! Corte de balón. Canasto de 3. Pide tiempo el equipo de Santurce. Piculín hacia la línea base. Piculín en este parcial todavía no ha sido factor ofensivo. Los cangrejeros han tenido que depender del blanco en su ofensivo. Ahí está Piculín frente a Mincy. En movimiento Piculín fallando el rebote para Mincy. Mincy para Liroy Jackson. Liroy Jackson el ataque por los vaqueros. Ten overs, Bayamón 4. Y no la han cobrado. Santurce ha cometido 8 y la han cobrado con 5 canastos. ¡Cuidita! De Franklin Western se escapó. Y hay falta personal buscando jugada de 3 puntos. Franklin Western. Hay que mucho crédito en la forma que está jugando la ofensiva Bayamón. Moviendo muy bien el balón. Buscando el hombre en la línea de base. A través de los hombres que lo están defendiendo lo están llevando a la línea de base. Y le está dando resultado. Logró jugar 3 puntos Franklin Western. 15 arriba Bayamón. Ofensiva del equipo cangrejero. Guayacán para Blackwell. La buena trabajar frente a Caerúl. Escúbal y falló. Pero hubo falta personal en la jugada. Intento a media distancia. Y lo que hizo Blackwell fue que le atacó y consiguió la falta de paso. Aquí tenemos a Blackwell cobrando bien el primer disparo. Tiene los 5 puntos del equipo de Santurce en este tercer parcial. Además tiene 7 rebotes en la noche. Fallando. Ahí la lucha por el balón. Se queda con ella Piculín. Doblan contra Piculín Ortiz. Va contra Vinci. Por el cristal. Piculín Ortiz. Ese es el tiro de Piculín. O sea, cuando Piculín tiene el ángulo que puede conseguir el cristal. Es bien difícil defenderlo. Le dan un warning al equipo de Santurce. Para que no toque más el balón. Luego de producir un encestado. Está el talento de Piculín Ortiz. Y fue Gidele a empujar el balón fuera de las líneas. Y va a los vaqueros. 57-45 la tiene Michelo. Domina Bayamón. Con el balón Leroy Jackson. Ahí juega con Vinci. Que está bien, pero bien bajito en la ofensiva en el juego. Que Buda Stewart va con el disparo. Fallendo. El rebote se queda con ella a Santurce. La tiene Piculín Ortiz. Piculín Ortiz para Guayacán. Tapón de Leroy Jackson. Se la llevan los vaqueros. Leroy con el pase ahí para que Buda Stewart. El esguince. Y de la grimita. Para que Buda Stewart. Y vuelve nuevamente el rompimiento rápido. Hace el factor. Porque se queda atrás Piculín Ortiz. Entonces Stewart llega primero que todo el mundo. A la línea de los tres segundos. Y ahí hay empujón de Piculín a Vinci. Cuando la falta personal es cantada a Girón Vinci. Por estar agarrando a Piculín Ortiz. Cuando restan 4-31 en el tercer parcial. Al saque los cangrejeros. Ahí la tiene Guayacán Santiago. Guayacán atacando y falló. Hay falta personal en la jugada. Los capitanes se quedaron con todo. Es la cenicienta del torneo ahora mismo. Se lo merecen. Está jugando tremendo baloncesto. Ganando en la casa y ganando en la calle. Guayacán para el segundo intento. Cuando restan 4-25-14 arriba los vaqueros. Falló los dos. Por aquí nos entregan la revista de baloncesto La Fiebre. Qué buena está. Está muy interesante. Muy interesante. Buen trabajo. Ahí está con el balón. Michelo Dávila. El yoyo de Michelo. La presión de Carlos Arroyo. Sigue el yoyo de Michelo Dávila. Ahí está el pase para Franklin Wester. ¡El globito! ¡El globito de Franklin Wester! Y tiene 22. Y cogió dos pantallas antes de hacer el intento al carácter. Se despega peligrosamente el quinteto de Bayamón. Ataca. ¡Y llegó! ¡Y del Padilla! El juego 61-47. La ventaja de Bayamón. Falta personal. Agarrando allá debajo del aro. En esta segunda mitad. Al saque el quinteto de Bayamón. La tiene Michelo. Michelo para Franklin. Va de Terrez. Y va a seguir. Se lo marcaron de dos. Estaba en la línea. Franklin Wester. Sigue con tremenda ofensiva. 16 arriba Bayamón. La tiene Blackwell. Trabaja en el uno contra uno. Se cae. Corrió. Rico chachachá. Y sigue. Eso le pasó ahora a Blackwell. Muy bien en la defensa a los vaqueros. 63-47. El juego. Dominando el equipo de Bayamón. Y con el balón. Cuando restan 13 con... 3 con 11 en el tercer parcial. Ahí está Michelo con el yo-yo. Sigue Michelo. Sigue Michelo. Se fue. Y falta personal. Va para la línea. A cobrar dos tiradas libres. En la falta personal. De Hida Rojo. Tiene Miró Jackson. Franklin Wester. Y Piculín Ortiz. Y Piculín es el único de los cangrejeros de Santurce. El único. Quiere decir que sus tiradores. Arroyo y Santiago. Nada. Encoca el área de atrás. Despegándose peligrosamente los vaqueros. Aquí en el tercer parcial. Fallando el segundo. 64-47. El marcador. La tienen los cangrejeros con Pablito Alicea. Pablito sacando. Pablito Arroyo. Tratando de iniciar jugada de uno contra uno. La tiene Guayacán. Guayacán. Jugando con Piculín Ortiz. Se fue. Y llegó. Piculín Ortiz. En estas ocasiones le dieron todo el espacio por el medio. Y pudo conseguir el tablerito. Y Piculín en este quarter. Solamente cuatro puntos. De tres. Qué chévere para Giron Vinci. Su primer bombazo de la noche. El quinto para los vaqueros. Ahí se fue. Y llegó. Y falló. Arroyo. Controla el balón Blackwell. En movimiento. Y logra. El ganchito. Alex Blackwell. Y se arriba. El equipo de Bayamón. Seisenta y seis. Cincuenta y uno el juego. Están corrigiendo ahora. Sesenta y siete. Y llegó. Sesenta y nueve. Cincuenta y uno. Dieciocho. Arriba Bayamón. Restando uno con cincuenta y tres. En el tercer parcial. Santurce en ofensiva. La tiene Blackwell. El ganasco para Alex Blackwell. Y sigue sacando la cara por el equipo de Santurce. Blackwell. Colando a diestra y siniestra aquí en el tercer parcial. Prácticamente toda la ofensiva de Santurce en Alex Blackwell. Tiene nueve puntos en este parcial. Diecisiete en total. Ahí está el pase. Y la guirita. Para que Butstua. Jugando un gran baloncesto de conjunto. El quinteto de Bayamón. Dieciocho arriba. Cuando resta uno quince en el tercer parcial. Rico chachachaco. Apinó y cargó contra la defensa. También Pablisco Alicé. Están desesperados Ernesto. O sea, todo esto lo ha causado. La defensa de los vaqueros de Bayamón. No solamente, como tú acabas de mencionar. Que están moviendo muy bien la ofensiva. Sino que están defendiendo bien. Especialmente a Piculín Ortiz. Que en este segundo, el tercer jugador. No ha sido factor. Ellos han tenido que defender de Blackwell. Para mantenerse en juego. Y con todo y eso están perdiendo en estos momentos por dieciocho. La tiene Michelo Dávila. Michelo con el Yoyo. Sigue Michelo. Ahí para Giron Mincy. Puente aéreo. Y lo cogieron empujando. Pablisco para buscar posición y recibir cómodo. Que Book Stewart sube. Y los dos equipos tienen cinco faltas colectivas. Al saque, Carlitos Arroyo. Para Pablisco Alicé. Este juega con Guayacán que ataca por el medio. Pablisco con el esguince. Va de dos. Fallando Pablisco. Se queda con el rebote. Michelo Dávila. Largo para Franklin. La agüirita no quiso entrar. Y ahí está la falta personal. Y va para la línea de los suspiros. Franklin Western. Y a pesar de que tienen tres defensas en... A cobrar dos tiradas libres para Western. Otro para Franklin. Junto número 72 para Bayamón. Llegó a la peseta. 25 para Franklin Western. El rebote para Blackwell. La tiene Guayacán. 19 arriba Bayamón. Cuando retan 30 segundos. En el tercer parcial. El ganasco de Terrence. Qué chévere. Para Blackwell. Al ataque los vaqueros. 72-56. Sacado la cara por Santurce en este tercer parcial. Blackwell con un total de 12 puntos. Y está dominando por 16. Bayamón. Puente aéreo. Lupiti. Linda la jugada de Michelo. Con Leroy Jetson. Se acabó el tercer parcial. 18 arriba los vaqueros. Bayamón 74. Santurce 56. Balón Santurce se queda con ella. Arroyo por el cristal. El ganasco para Carlos Arroyo. Y libró la coca. En el cuarto parcial. Arroyo. Libre. Libre. La tiene Michelo Dávila por los vaqueros. Michelo con el yoyo. Y la presión defensiva de Arroyo. Para Franklin Western. Se la sacaron de las manos. La votó Gidel Padilla. Le quedan 14 segundos para... Al saque Minzi. Puente aéreo ahí con Leroy Jetson. Por el cristal. Para Franklin Western. Otro para Franklin. Y este señor sigue matando esta noche. 27. Y ahí hay falta personal en la jugada. Cuando restan 9 con 23. Sigue siendo de 18 puntos. 9-23 aquí. En el coliseo Roberto Clemente. Punto número 59 para Santurce. 76. Tienen los vaqueros. Buenas noches Papo Swing. Que le vaya bonito. Cuídense. Hecho los dos Carlitos Arroyo. 76. 60 el juego. Los vaqueros dominando el marcador. Ahí está Michelo cuando resta el 9 con 10. Apuruko Latimer que va de 3. Qué chévere para Apuruko Latimer. Sexto bombazo para los vaqueros. Se van 19 arriba. Ahí está Guayacán Santiago. Para Piculín Ortiz. La tiene Carlitos Arroyo. Hidel Padilla con el pase para Blackwell. En movimiento se la quitaron a Piculín. Recuperó Hidel. Y obtiene el donqueo de Piculín Ortiz. Y a pesar del donqueo se le está haciendo difícil a Santurce mover el balón. Cada vez que Santurce lleva el balón a la esquina lo están doblando. Y no pueden pasarle al hombre grande en el área de 3 segundos. 17 arriba los vaqueros. 23 para Piculín Ortiz. Restan 8-20. De juego. Ya tiene Apuruko en zona de 3. Frente Apuruko Ortiz en movimiento. Fallando Apuruko se queda con el rebote ofensivo. Y de la grimita para Apuruko Latimer. Y yo creo que este ganato salvó que fuera al banco Apuruko Latimer. Porque no le gustó en la forma que comenzó la ofensiva Apuruko a Carlos Morales. 19 y arriba Bayamón la tiene Hidel Padilla. Le pone tapón ahí. Franklin Weston. El balón sigue siendo del quinteto de Santurce. 8 celebrados. Y la rotación esta noche no ha sido muy larga. Ahí va el disparo y de 3. Otro de 3 para Alex Blackwell. Su segundo de la noche. Y lleva 23 también. Han sido la ofensiva de Santurce. Blackwell y Piculín los demás. Han desaparecido en el tabloncillo del coliseo Roberto Clemente. Y ahí hay empujón y va al suelo Blackwell. Cuando restan 7 minutos 30 segundos. 81-5 Santurce. 81 Bayamón. Están aclarando ahora. No es de Michelo. Es de Puruko Latimer. Con confusión entonces los números. Sí, porque uno tiene 25 que es Michelo. Puruko tiene el número 15. Con el balón del quinteto de los cangrejeros. Ya tiene Guayacán Santiago. Sigue Guayacán con el yoyo. Ahí para Piculín Ortiz. Está entregándole a Carlos Arroyo. Va de Terres. Que llueve para Arroyo. Y este es el cuarto canasto de 3 en la noche para el Santurce. Reacciona. Cuando restan 7-5. Pierden ahora por 13 puntos. 81-68. El marcador. Ligue Michelo. Le va lateral derecho arriba. Juega con Leroy Jackson. Para Weston salió de una pantalla. Y hay falta personal de Gidel Padilla. Cuando restan 6-48. En tu alcanasto. Es uno de los jugadores que en este baloncesto mejor se mueven el tabloncillo sin el balón en las manos. Es una cosa increíble. Cómo se esconde. Cómo rota. Cómo busca las pantallas para recibir generalmente en excelentes posiciones. 6-8 para Franklin. Otro para Franklin Weston. Y lleva 29. 83-68. Y se arriba Bayamón. Blackwell en el ataque. El ganchito fallando. El balón la saca Blackwell. Le corresponde a Bayamón. Restan 6-36 de juego. Cuando tu defensa hace el trabajo frente a los hombres pequeños. Y luego le añade que están haciendo el trabajo frente al hombre grande como Piculín Ortiz. Usted tiene problemas en su ofensiva. La tiene Michelo para Canito Nieves que entró a cancha por Leroy Jack. Ahí va el disparo el globito. Y va a seguir. Otro para el Dominico Boricua. 85-68. Abre el marcador otra vez Bayamón. Llegó. Guayacán Santiago. Y Guayacán tiene 9 puntos. Yo quiero decirte algo con Franklin. Franklin le está dando un ejemplo a todos los muchachos que se están desarrollando. Usted tiene que aprender a jugar sin el balón en las manos. 85-70. 15 arriba los vaqueros visitantes. La tiene Canito. Uno va al suelo. Puruto Latimer. Ahí se produjo el empujón. Se lo están pitando a Carlitos Arroyo. Y son dos. Ahí va a Latimer para dos tiradas libres. Comenzó la temporada apagando fuego el equipo cangrejero. Y en sus últimas presentaciones se le ha hecho muy difícil conquistar la victoria. Recientemente frente a los criollos y anteriormente frente a los indios de Mayagüez. Los restantes juegos los han perdido. La ausencia de Dave Johnson, Ernesto, yo creo que ha sido el factor. Un 3 que sabe moverse muy bien con gran ofensiva, larga, media distancia. Penetraciones y también rebotes. El puntito para Puruto Latimer. 87-70 el juego. 17 arriba los vaqueros. La tiene Guayacán. Guayacán con el disparo. El ganado de dos para Guayacán Santiago. Minzi arriba. Bayamón y en ofensiva con Michelo. Sigue Michelo. Saca para Canito. La tiene Minzi cuando restan 5-23. Falta personal. Metiendo la mano al Guayacán Santiago. Y para la línea, Girón Minzi. Y es la cuarta falta personal de Piculín Ortiz. La falta es de Guayacán. O sea, están cantando ahora Guayacán Santiago. Y arriba los vaqueros cuando restan 5-22. Ahí está Minzi y mete las manos. La derecha. Guayacán Santiago. Punto número 88 los espejuelos de Mahoma en el pizarrón para los vaqueros de Bayamón. 7.8 rebotes. Una asistencia para Minzi. El rebote de Piculín Ortiz. Santurcia al ataque. Están atrás por 16 cuando restan 5-15. El disparo de Terrés y falla Arroyo. Rebote que se controla Bayamón con Puruco Láctima. En ofensiva el quinteto de Bayamón. Que a partir del segundo parcial ha dominado la acción aquí en el Coliseo Roberto Clemente. La tiene el canito Nieves. El canito para Puruco. ¡Yupi! ¡Qué paperazo! Estaba solito para el donqueo Puruco Láctima. Se emocionó antes de conseguirlo y no pudo ser. Ahí suena el silbato. Hay falta personal. Bloqueo ilegal del Girón Mil Estrellas. En la Arquedio Torres Ramírez de San Germán. Y la presentación de los 71 mejores jugadores de nuestro balonceto superior. La perdió Gary Williams. La recupera Bayamón. Bayamón a territorio ofensivo. 16 puntos arriba, restando 4-20. El Giorgio de Michelo Dávila. El pase para Mincy. Mincy juega con Western. Fuerte frente a Gary Williams. A Mincy que va de Terrés. ¡Qué chévere! El segundo de la noche para Girón Mincy. 19 arriba a los vaqueros. Imagínate tú, 19 puntos arriba. Y Mincy solamente ha producido 10. Se fueron al suelo Mincy y Piculín Ortiz. Le pitan la falta personal a Girón Mincy. Estando 3-52. Un tono. Fallando Piculín, jugando bolivón los muchachos. Se la lleva Michelo. Michelo Dávila con el balón por Bayamón. Cuando resta en Terrés. 41. 18. Arriba Bayamón. 91-73. 73. Sigue Michelo con la misma jugada para Mincy. Este juega con Franklin Western. Franklin girando. Fallando. El rebote de Arroyo. Se la saca de las manos. Se queda con ella Blackwood. Arroyo con el balón. La tiene Gary Williams. Arroyo en zona de 3. Guayacamba de 2. Gulubului para afuera. Rebote de Mincy. Restando 3-7. Pase para el canito Nieves. Están restando 3 minutos de juego aquí en el coliseo. Roberto Clemente. 18. Arriba Bayamón. Sobre los campeones. Cangrejeros. El canito con el balón para Mincy. Vale 3. Qué chévere. Tercero de 3 para Girón Mincy. 94-73. El juego. Salsa. Y la verdad que han jugado perfecto. Han buscado el hombre cómodo durante toda la noche. Y lo que han hecho es sacar de la cancha a los cangreros del centro. 21 arriba. Falla Blackwood. El rebote es de Weston. Cuando restan 2 con 30. 94-73. La ventaja la tiene Bayamón. Salsa. Ahí está Kebuk. Y decretan que hubo rico chachachá. Caminó. Los últimos 2 minutos de la ofensiva de los vaqueros de Bayamón. Ahí está el pase. Para Villegas. El disparo y falla Villegas. El rebote de Kebuk Stewart. Para Michelo Lávila. Están jugando ahora Villegas, Ferri, Álvaro Arroyo, Jeffrey Obri. Y Gary Williams por el equipo de Santurce. Sigue con el Jojo Michelo. Michelo, Michelo, Michelo. Michelo Lávila. Y Michelo tiene un total de 8 puntos. Pero como ha corrido el juego esta noche. 96-73. Ahí a Villegas. Luchan ahí debajo del aro. Y ahí bloquea. Y echa el balón fuera de las líneas. Minzi cuando resta 1. 44-23. Arriba. Bayamón. Queremos recordarles que el próximo sábado estaremos con ustedes directamente. Desde el Argelio Torres Ramírez. Con el Juego de las Estrellas. La gorrita azul. El apoderado de los cangrejeros con los lentes. El co-apoderado licenciado Carrillo. Restando 1'39. Álvaro Arroyo. El hermano de Carlos Arroyo para dos tiradas libres. No libra la coca en el primer intento. Resta 1'39. 96-73. Bayamón se acerca a su décima victoria del torneo. Santurce a su sexta derrota. Libro la coca. El Juego. 96-74. La tiene Porrata. Porrata para Edwin Santiago. Edwin Santiago con el balón. Sigue arriba. Con el Yoyo Edwin Santiago. Sigue para Porrata. Porrata ataca por el centro. Fallando. Obri con el rebote. Interceptando Edwin Santiago. Y ahí suena el silbato. De Aníbal García cuando resta 1'16. Bayamón 96. Santurce 74. Salsa. Ave María. Justo que usted lo dice. Ave María. El que caiga atrás por 20. Salsa. Sí, señor. Y no es merengue. Es salsa. Y si entra en los 30 pasa Rumbón. Y no es merengue. Es salsa. No 23-74. 23 arriba los vaqueros. Resta 1'16. Ay, Edwin Santiago. Rebote para Jeffrey Obri. La tiene Álvaro Arroyo por los cangrejeros. Se la saca por detrás Edwin Santiago. Edwin Santiago con pase largo para Febre. ¡Jupiti! Y la sembró. Y va para la jugada de 3 puntos. El juego 99-74. Y hay que darle un 10. Porque fue contra 3 jugadores de los cangrejeros de Santurce. Y le donqueó la bola a los 3. A los 3 hombres grandes. Obri por un lado. Y dos novatos de buena estatura para el equipo de los cangrejeros. Y le donqueó el balón. A Ferri y a Villegas. Sí, señor. El juego 99-74. Estamos en los segundos finales. Dominando ampliamente el quinteto de los vaqueros. Interceptando el balón. Ahí va Libra, 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 Libra. No, libró la coca. Tiene que ir a la línea de los suspiros Frankie Rivera. A tratar de librar la coca cuando restan 49 segundos. Y aquí se oyó un manotazo. ¿Qué le dieron? Al ver la... ...de Ángelo Cruz. Es el hijo de Ángelo. Volando Libra, Libra, la coca Frankie Rivera. Y llegaron a 100. 100 a 74. 26 arriba. Salsa. 101-74 el juego. Estamos en los 43 segundos finales. Jeffrey Obri con el balón. Se la quitaron. Ahí la siguen luchando. Esa bola tiene Melau. No hay quien la coja. Y pase erratico de por rata. Cuando restan 33 segundos. Oye, y los vaqueros siguen defendiendo como si estuvieran ganando por solamente un punto. Es el banco que está teniendo la oportunidad de sudar la camiseta. Hay que hacer el trabajo para que el dirigente me vea. 101-74. Va de 3. Y falla Álvaro Arroyo. Ahí el pase. Se queda con ella Febre. Recibiendo a Ángelo Cruz Jr. A Ángelo Cruz con el balón. La tiene Frankie Rivera. Va de 3. ¡Qué chévere! La zumbó de 3 también. Frankie Rivera. 104-74. Falla Jeffrey Obri. Y el balón fuera de las líneas. Resta un segundito de juego. 104-74. 30 arriba Bayamón. Y si es por 30, ¿cuánto es? Esto ya es un rumbón, Johnny. El disparo y se acabó el juego. 104-74. Ha ganado el equipo de Bayamón. Pasan a ocupar la primera posición en la sección del Noreste.